Estaba haciendo mal con la familia y estaba sospechando y esta dijo, ¿no será nuestra otra hija la gemela? Porque claro, antes de que pasara todo esto de que ellas vivieran una en la casa y otra en la otra, se ve que los padres se habían juntado, o sea, tuvieron una reunión los padres. Porque claro, cuando en el colegio se tropezó esta tipa con la otra, o sea que tropezaron, ella fue a la madre y le dijo, che, ¿qué pasa? Porque fui a la universidad y había una tipa igualita a mí y le dijo, no, que no sigue Cristo y lo otro. Entonces, claro, cuando vio que la hija le dijo eso, ahí fue y le dijeron a los otros padres. No, porque se fueron, se fueron. Ay, qué manera de hincharlos, pelota. ¿Qué? ¿Cuál era? Sí. ¿Cuánto? Mientras más me hagan demorar, más voy a demorar. Voy 14 minutos, lo voy a hacer de 40. Es más, lo voy a hacer de 50 minutos. Porque mientras más me sigan hablando, más voy a demorar. Porque ahora, es que no sé qué les estaba diciendo. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí. Tuvieron una pequeña reunión estas tipas. No puedo, no puedo, Luca. ¿Qué? Me distraen. Tuvieron una reunión y claro, y le dijo, che, mirá que mi hija se cruzó a tu hija. Y se va a dar cuenta porque son iguales, son gemelas. El hijo, la otra tipa, la otra. Te prohíbo que le digas que son hermanas porque claro, le quería decir. O sea, tuvieron una reunión, la paz y le dijo, le tenemos que decir a nuestra hija que esta es la hermana. Porque son gemelas, se van a dar cuenta. Entonces, una quería y otra no quería. Entonces, como que resulta que al principio no le iban a decir. Después resulta que sí, se lo iban a decir. Y bueno, se lo terminan diciendo. Pero esto se lo dicen más adelante. Bueno, la cosa es que está una en una casa y otra en la otra. ¿Qué pasó? La tipa esta, la agrandada, no la buena, la agrandada. Se ve que en la universidad, que era una universidad que estaba, no sé si hecha por otra gente más que trabajaba ahí. Y resulta que la tipa se robó un dinero. Y claro, la tipa se robó un dinero en la universidad y le dijo a la otra, a la impostora. Che, tú andas a casa y yo voy a tu casa y después yo voy al viaje. ¿Entendés? Pero claro, la tipa se había robado un dinero. Entonces, va la policía a la casa, de la buena, y se la quiere llevar detenida. Porque resulta que se había robado un dinero. Y es como que, ay, todo un lío. Y claro, y a la otra se la llevan detenida a la cárcel porque resulta que se había robado un dinero. Y es como que, no, pero esa no es. Esa es la impostora. Esa no es a la que se tienen que llevar. Pero claro, ¿qué va a hacer la otra? Porque no podía decir nada que había quedado en un trato con la otra. ¿Me entiendes? Y tampoco le quería romper el corazón al viejito. Que estaba contento. Entonces, claro, se dejó llevar a la cárcel, no sé qué. Se la van a llevar a la cárcel. Y en la cárcel, ella sí terminaba mitiéndole al viejito. Que en realidad, ese le... O sea, que la otra tipa que es igual le pidió a ella, mirá. O sea, te toca decir la verdad, le dice. Yo en realidad no soy tu nieta. O sea, soy tu nieta, pero no soy la nieta que tú crees. Es que ella me pidió a mí que hiciéramos un cambio. Y por eso yo le trato así de lindo. Porque en realidad ella no es así. Entonces, claro, había pasado todo eso. Y bueno, le termina diciendo la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le termina diciendo la verdad, al señor no le quedó de otra que decirle a la policía. O sea, che, no pueden tener a esta tipa en la cárcel. Porque esta no es ella. O sea, ellas se cambiaron. ¿Entiendes? Y claro, y la otra por otro lado. Encima se había enterado que la otra estaba presa. Y estaba chochaza. O sea, claro. O sea, resulta que ella se había robado el dinero. Y ella estaba contentazo porque habían detenido a la otra. Y la otra tipa estaba libre como si nada. Y cuando estaba detenida, dijo. Bueno, ahora sí es el momento. Ahora voy a aprovechar y voy a viajar. Entonces la tipa se va a ir de viaje, no sé qué. Pero, como la otra le contó al abuelo, la verdad. El abuelo se enteró que la otra estaba de viaje. Y que la otra era una impostora. Entonces agarra y le dice la verdad. Y la terminan llamando a la hija. A la otra, a la otra, a la agrandada. La terminan llevando para la casa de ella. Igual los padres ya estaban sospechando. Porque los padres dijeron. Esta no es mi hija. Porque el señor le decía. Esta no será nuestra otra hija gemela. Porque nuestra hija no es así. Entonces, claro. Se la fueron a llevar para allá. Y resulta que a una de ellas la liberan. Y a la otra se la termina metiendo en la cárcel. Y a la otra queda libre. Y claro, al señor no le quedó de otra que decir la verdad. Que tenían una hermana. Entonces cuando la van a meter a la cárcel. Y la otra queda libre. Le empiezas a decir la otra a la hermana. Porque te odio, no sé qué. Porque yo te utilicé. Porque te utilicé. Solo para poder irme de viaje. No te quiero. No me importa. Entonces se quedó. Y la hermana le decía. No, pero yo sí te quiero, no sé qué. Yo te voy a ayudar a salir de ahí. Te voy a apoyar. Y la otra le decía. No quiero tu apoyo. No quiero nada. Déjame en paz. Claro, la otra, ¿qué le importa? Bueno, resulta que la otra termina presa. Y la otra se libera. Entonces se va para la casa. Y se abrazan todos ahí entre familia. Y se dan un abrazo. Ay, miren. No soy linda. ¿Qué hago pidiendo novio en YouTube? Si acá me ve gente de Estados Unidos, México. Ningún rochense me ve. Estos rochense no sirven para nada. Habría que prenderle. Ay, no voy a decir nada porque después me censuran. Pero bueno. Después me dicen por qué no me quedo en ningún lugar. Y sí, ando diciendo. Ah, porque después digo. No, porque a los de Chuy hay que prender los fuegos. Después me aparezco en Chuy. Y me quieren agarrar. Uy, mejor no digo nada. Bueno. No voy a decir nada de los rochenses. Pero. Volviendo al capítulo. Claro, la liberan a la otra. Y bueno. Y la otra le dicen. Mira, sos mi nieto. No sé qué. Suntó una familia feliz. Y le dijeron a la otra. O sea, la iban a ver a la cárcel. Y la otra mientras estuvo en la cárcel. Se ve que tuvo un cambio. Y después salió de la cárcel. Y ella salió a la cárcel. Y bueno. Y volvió con la familia. Y cuando ella salió a la cárcel. Como que ella cambió. O sea. Ya después ya no era bueno. A ella en la cárcel le dieron ayuda. Viste. Para que no sea tan así. Y aparte la iban a ver la familia. Para que ella cambiara. Entonces ella también la cambiando. Y bueno. Ay, no sé por qué hablo así. Parezco retrasado mental. No parezco retrasado mental. Igual me gusta parecer un retrasado mental. ¿Sabían? Pues mientras más retrasado mental parezca mejor. Porque así la gente piensa. Que yo soy como en los videos. Que soy un pelotudo. Y después cuando me quieran giliar. Ellos van a creer que yo soy un pelotudo. Ustedes por qué creen que es algo así idiota. Porque yo quiero que la gente quiera que yo soy un boludo. Pero en realidad no soy ningún boludo. Entonces ahí cuando me van a hacer algo. Yo estoy así. ¿Qué te crees que soy un boludo? No, no, no. Porque yo juego con la gente. Yo juego con la gente. Claro. Ellos piensan que soy un estúpido. Entonces ustedes no saben cantidad de gente. Me hace de todo a mí. Ellos pensando que yo soy así de imbécil. De retrasado mental como el video. Pero no, mi cielo. Me estoy haciendo nada más. Igual. Para que conté esto en el video. Ahora lo van a saber. Ahora van a saber que hago esto. Y van a estar más alertas. Pero bueno. Volviendo al capítulo. Ella sale de la cárcel. Y también siento una familia feliz. Y todavía es. Y está aquí quien que les cuente. Que esté 40 minutos. No voy a estar 40 minutos. Estuve 20 minutos. Estoy diciendo tan loco. Que estoy 50. Que voy a estar 50 minutos nomás. Para que cierren la boca un rato. Iba a decir para que cierren el OR. Pero no puedo decir esa palabra. El O, G y la palabra T. Que no. Ustedes me entienden. Díganla. Pero. Y se van a dar cuenta de que les estoy hablando. Suscríbanse. Compartan el video. Activen la campanita si lo quiero por completo. Mi hermano me mira como diciendo este retrasado mental. Lucas. Ven, ven, ven. Vamos a despedirnos juntos. Dale, mija. ¿Qué quiere que estés? Dos horas acá. Ya voy. Ya. Pasa por acá. Pasa por acá. Les voy a presentar a mi hermano. Miren, tiene 17 años el pendejo este. ¿Cómo puede tener 17? No cumplías 17. Me mentí. El año pasado. El año que viene tu pie. No lo puedes cumplir el 17 el año que viene. Si tienes 15. Y cumplo 16 este año. El otro cumple 17. Sí. Ah, entonces no tienes 16. Cumplo 16. Ah, bueno. Suscríbanse. Compartan el video. Y denle a la campanita. Muy bien. Ya no me sirven para más nada. Fuera, fuera, fuera. La mentira. Y lean lo que hice en la descripción del video. Que les voy a dejar un regalito. Y si hacen lo que hice en la descripción del video. Después les regalo diamante en el fre. Cosa que es mentira porque no les voy a regalar más. Chao. Ay, córtalo tú. No, aprieta el rojo.